Cerca de 100.000 personas visitaron el puerto de Progreso durante el primer fin de semana de la temporada vacacional de Semana Santa, lo que se traduce en buenos ingresos para los comerciantes del puerto, según informaron autoridades de ese municipio. Según se indicó, la cifra representa un incremento sustancial a lo reportado en el mismo periodo de tiempo pero del año pasado, lo que refleja que Progreso se ha consolidado como el sitio favorito de las familias yucatecas para disfrutar del sol y el mar. Asimismo, se informó que aunque no se han registrado accidentes en el mar, sí se han reportado accidentes viales, por lo que se redoblará la vigilancia policíaca y el operativo alcolímetro para evitar mayores incidentes. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.